Jurassic Park Jurassic World Te retamos a que adivines La película con emoji Deja en los comentarios tu puntuación y quédate hasta el final a ver si nos ganas El que pierda, plantado A la piscina Men in black Alien Dos hombres de negro y alienígenas Hombres del espacio Con Will Smith, buenísimo Hombres de negro Aquí está Muy divertida No la he visto ¡Pelly recomendada por Tequendo! Hay varias partes, es muy chula Hay cuatro y sale Thor ¿Pero qué hace Thor aquí, amigo? ¿Dónde te metiste? ¡Ay, no! Le han hecho un traje al perrito ¡Qué mono! ¿Solo en casa? ¡Solo en casa, sí! Porque este es el niño y estos son los padres ¡Ah, no lo he visto! ¡Ah, no! No es esa Es mi pobre angelito Oye, es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo ¿Qué pone aquí? A ver qué pone A ver, a ver ¡Vamos! ¡Punto para mí! ¡Punto para mí! ¡Punto para mí! ¡Punto para mí! ¡Que no! Busca solo en casa y verás que es mi pobre angelito ¡Es esta! ¡Uuuh! Una comedia familiar sin familia ¡Ja, ja, ja! Lo mismo ¡Sí, sí! Alone at home No, Inés es home alone Home alone ¿Cómo lo pronuncias? Home alone ¡Aprende inglés con Inés! ¡Aaah! Titanic ¡Ya! ¡Vamos! Es Titanic, sí Un barco que se estrella Hay barca Y adiós A Brad Pitt iba a decir ¿Cómo se llama? Tom Hanks Una peli muy buena Y es la que más Oscars tiene de la historia Pero es larguísima Tiene 11 Oscars ¡Uuuu! Es una peli muy triste Pero muy bonita No, porque cabían los dos en la tabla ¡Spoiler! Si no lo has visto, cuidado Aquí cabían los dos de sobra ¡Ja, totalmente! Mira todo el espacio que había Si era gigante ¡Era enorme! Ahí te apiñas un poco y ya está Uno en la herita del otro Mira, la gente probando todas las formas que había de ponerse ¡Ja, ja! Jugando a las cartas Tumbados de un lado, del otro, pa' aquí, pa' allá ¡Psychosis! ¡Uh! ¿Qué es eso? De Alfred Hitchcock, ¿quién es? ¡Cultura del cine! Yo no veo pelis de miedo que me dan truto Yo no la he visto Pero es cultura general Porque es la escena de la ducha Que está el loco ahí, acuchillado ahí ¡Pa, pa, pa, pa! Que es la música de Chin, 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 chin Chin, 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 chin ¡El afilador! Viene el hombre loco ahí Con el ganivete Y la tía está en la ducha ¡Aaaah! Una escena muy mítica del cine ¡American Pie! ¡Tarta americana! ¡Buenísimo! ¡Uh! Una peli de adolescentes universitarios Muy de los años 90 Yo puedo adivinar algo que no sé que existe Yo no sabía que existía ni Moana Ni la otra, ni la otra ¡Sí, claro! Ahí está, son pelis muy locas de adolescentes universitarios De 1999 Si yo no he nacido, no debería de contar Inés no había nacido No, claro que no Yo tampoco, pero la vi luego Sí, claro Después de nacer Comenta en qué año has nacido tú Luego hicieron la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8 No se acaba nunca La 9 Ya es pasarse No hay 10 Perfecto, menos mal, gracias mundo Aunque son todas malísimas menos la 1 y la 2 El día lo hice de brada No, la sabía, pero Inés ha ido más rápido De Anne Hathaway Si adivinas el actor, te apunto extra ¡Vamos! Esta es muy buena, eh El póster es bastante extraño Es chulísimo Estas son las actrices Meryl Streep, mítica actriz y Anne Hathaway ¡Me encanta! Este tío tiene tequendo gafas ¡Ojo! ¿Quién es? ¡Es mi padre! ¡Soy yo de mayor! ¡Te vas a quedar calvito! ¡Alien! No es alien, Inés Aquí hay un alien, pero es un alien que dice Mi teléfono, mi casa Y sale volando en su bici No he visto T Yo tampoco la he visto Sí que la has visto No la he visto Eres un mentiroso No había nacido cuando la estrenaron, Inés Uy, sí La estrenaron en los años 80 Uy, sí Vamos a ver De 1982 Perfecto No había nacido ni nuestra madre ¡Sí, bueno! El alien va vestido con la batamanta Y lo meten en una cestita de la compra Y se lo llevan en bici Como si fuera del perro Y hace lo de T, T, mi casa Teléfono ¿Pero cuando jame el dedo? Teléfono, mi casa Tengo este ET Pero no está aquí Está en mi otra casa Pues menos mal Porque es feguísimo ¿Qué? ¿Cómo vas a meterte con un ET? ¡Mi hijo! ¡Mi hijo! Y en este vídeo llegamos a 10.000 likes Me gasto 600 euros Y me compro el ET Tamaño gigante Bueno, para eso Regálame a mí algo No, no lo digo en broma 10.000 likes y me lo compro Que no No es broma No le deis like 10.000 likes y lo compro ¡No lo hagáis! ¡Alibaba y los 50 ladrones! ¿Eh? ¿No es Alibaba y los 50 ladrones? Pero no salen en mono ni nada ¿Tú qué has dicho? Aladín Ay, no sé, no sé ¿Quién quiere ser millonario? ¿What? Pero si no es una peli ¡Ah, sí! Es la peli india Y es buenísima ¡Me encanta! Ganó el Oscar a Mejor Película ¿La habéis visto? Pues no Es un programa de televisión Que presentaba Carlos Sobera ¡No! Es esta, Inés Primera noticia ¿No la has visto? No Es buenísima La vemos, apúntalo La vemos con los papás hoy ¡Hariho! ¡Hariho! Mira, ¿ves? Es el niño indio Que va a quien quiere ser millonario Y si gana Se lleva una pasta Y le cambia la vida ¿Hariho, Hariho? ¡Peli recomendada por The Kendo! No tengo ni idea El niño este que nace y se hace viejo ¿Benjamin Button? Ese es eso Benjamin Button Puede ser, ¿eh? Si no, no sé qué es ¿Es soltero? ¿Es un biberón? ¿What? Ah, que es una peli francesa Ah, que vale, vale Genial Adiós ¡Náufrago! ¡Náufrago! ¿Dónde ves un tigre? Esto es un avión que se estrella Te quedas mudo y vas en barca ¡Viernes! ¡Náufrago! ¡Náufrago! ¡Vamos! ¡Buenísima! ¡Peli recomendada por The Kendo! Con Johnny Depp Aquí está Que tuvo que cambiar un montón Para la peli, ¿eh? Quedarse como súper esquelético ¡La vida de pi! ¿Eh? ¿La vida de pi? Ese estaba el musical también en Londres Pero no fuimos a verlo Porque dijiste que no te gustaba No, la verdad es que no Yo no la he visto Comentadme si es buena No, no la he visto ¿Cómo? Una aventura extraordinaria Vale Tiene que ser la vida de pi ¡Sí! ¡Es la vida de pi! ¿Italiano? ¿En el cielo? ¡El padrino! ¡Pinocho! ¡El padrino! ¿Cómo lo ha hecho? Jurassic Park Jurassic World No, es Park Porque si fuese World Habría un mundo, Inés Que no te entregas Vale, pues ahora lo vemos Comentad si la habéis visto, chicos ¡Vamos! Comentad si habéis visto la última Que yo no la he visto Y por si voy a verla ¡Git! No, y los libros ¿Por qué son? Pues no los sé En It no hay libros No he visto It ¡It! ¡Capítulo 2! ¡No! Porque es la segunda parte ¡Me da igual! No hay punto No hay punto ¿Ete? ¿Ete? ¿Y algo más? No, era Ete Solo hay una peli que es Ete Esto es It capítulo 2 Oye, chicos Dejad en los comentarios Si este punto vale o no vale Yo creo que está invalidado ¡No! ¡Cars! Fast and the Furious Fast and Furious, sí Rápidos y furiosos ¡Regreso al futuro! ¡No! Del 85 No había nacido Imposible Yo tampoco Todas las que no han nacido Se venían de descartar Se venían de anular Esta es buena, ¿eh? Esta también estaba en Londres El musical Pero Inés no quería verla Porque no sabía lo que era 500 días de citas O 500 días de verano O 500 días sin ti Yo la he visto Es muy buena 500 días con ella ¡Vamos! No lo has dicho Sí, porque es la peli Lo que pasa es que es en latino Sí Vale, vale Te lo valido Yo no soy tramposa como tú Es 500 Days of Summer Eso es Peli recomendada por The Kendo Romeo y Julieta No, no tengo ni idea No lo sé Una chica que escribe mucho ¡Ayuda! No sé qué es Es una princesa, ¿eh? El diario de la princesa Claro, claro, claro Esto en España se llama princesa Por sorpresa Por eso no lo sabíamos Es una tía que es una tía normal Y de repente le dicen que es princesa ¡Qué guay! ¿No la has visto? No Pues es muy buena, ¿eh? A ver si me pasa eso a mí Buenísima Tiene mala nota, pero es buena Denme caso, ¿eh? Es de risas Para ir con la familia ¡Eduardo menos tijeras! ¡Soy buenísimo! Yo no debería jugar a esto contigo, ¿eh? Porque es imposible En las de Disney me ganas tú ¡No, tengo miedo! Para mí Empate, empate Empate Lo hemos dicho a la vez Tú ganas cuando hacemos Adivina películas de Disney Y yo gano cuando son películas normales Vale, pero es que las de Disney Tú las conoces Yo estas no las conozco Yo las de Disney Y no conocía la mitad, ¿eh? ¡Mentira! Benjamin Button El curioso caso de Benjamin Button ¡Para mí! ¿Tú no lo has dicho? ¿No lo has dicho? ¿Qué haces? ¿Qué haces poniéndote puntos? Pero si esta es mía Benjamin Button Tú lo has dicho cuando no era Nada, nada Y está haciendo unas trampas espectaculares Muy buena la peli Empieza Johnny Depp siendo un abuelito Y en vez de envejecer Rejuvenece Un poco extraño Peli recomendada por Rekendo ¿Eh? ¿Qué es esto? El hombre invisible La red social ¿Y por qué se va a hacer una red social? Es la historia de El creador de Facebook Y cómo empieza En la universidad de Harvard ¿Harvard? Este hace de Mark Zuckerberg Y lo hace genial Tú no sabes ni quién es Mark Zuckerberg No, la verdad es que no ¡Inés! Es el creador de Facebook ¡Ah! Ya me suena Muy buena Peli recomendada por Rekendo Tiburón Megalodón De Meg Solo me queda llorar Tiburón ¡Vamos! ¿Eh? Constantine ¿Cómo? Es que yo no tengo ni posibilidad de saber esto Es imposible No sé qué es Igual no es ¡Ah no! Es el exorcista ¡El exorcista! ¡Vamos! Punto para mí Es de miedo esta No la veáis Da mucho miedo Bastante Furious Rápido y furioso ¿Lo he dicho yo? No, lo he dicho yo Bastante Furious Mi pequeño angelito No, no, no Te estoy apalizando Vosotras cómo vais de puntos Recordad, comentad vuestra puntuación A ver si me ganáis Es difícil ganarme a mí Pero Inés es muy fácil ganarle ¡Harry Potter! La verdad es que sí No te lo voy a negar Que me robó las gafas, ¿eh? El Harry Potter Sí, bueno Se puso las Tekendo gafas el tío Le vio que le molaron en el canal de Tekendo Y se las puso Dancing in the Rain Bailando bajo la lluvia No para Inés No, que no, que no He ganado Por cierto, Inés no ha visto Harry Potter No ¿Quién no ha visto Harry Potter? Cazafantasmas Oye, lo pones cuando yo estoy hablando Inés, tú esto no sabes ni qué es ¿Tú sabías qué era esto? Pues no Pues ya está Ganador Tekendo el Espeto en Cine Peli recomendada por No la he visto esto ¿Eh? ¿Eh? Psicosis Asesinos Walking Dead Eso es de zombies, Inés Aquí no hay zombies Yo qué sé Pero a Psicosis, ¿no? Psicosis ya ha salido antes Pánico ¿Una peli de 1970? Se les ha ido un poco la pinza El Señor de los Anillos ¡Sí! ¡Toma ella! Este es Frodo Que va por el anillo a Mordor ¡Sí! ¡Sí! Va a salir la serie en Amazon Prime Tiene una pinta buenísima Tengo un montón de hype por verla Inés, empieza a ver ya El Señor de los Anillos ¿No lo has visto? Sí que lo he visto, sí Me aburrí mucho ¡Oye! ¡Drácula! A la vez Batman ¡Somos lamentables! ¿Por qué me has pensado que era Drácula este? Porque era un vampiro, ¿no? En plan, no sé Ya, pero no habían colmillos Dios Qué columpiada, Inés La última de Batman de Robert Pattinson Buenísima Recomendada por... No me gustó nada, nada, nada No me gustó Sí, sí, sí que lo he visto Inés, no tienes ni idea de cine ¡Ja, ja, ja! ¡Drácula! No, Crepúsculo Crepúsculo ¡Vamos! Soy buenísimo Robert Pattinson y Bella Chunginson ¿Cómo se llama la chica? ¡Patting Bella Chunginson! ¿Cómo se llama? Emilia Wilkinson ¿Cómo se llama la chica? ¿Cómo se llama la chica? ¡Christian Stewart! ¡Esta! A mí me gusta Emily in Paris Eso es una serie, Inés Es que lo de cortar el pelo no lo entiendo Francia y cantan No tengo ni idea Los Miserables ¿Qué tiene esto que ver con Los Miserables? Porque cantan, Inés Sí, bueno Ratatouille Come, reza, ama Come, reza, ama ¿Qué dices? Come, reza, ama ¿Es una película? ¡Sí! Ahí está, de Julia Roberts Pero no la he visto, ¿eh? Si alguien la ha visto, que me diga qué tal ¡Me comí la explana una rebaja! ¡Suscríbete!